Estudiantes de la Escuela República de Bolivia en Colón tuvieron la oportunidad de conocer un crucero. Esta mañana, los estudiantes acompañados por sus maestros participaron del programa Capitán por un Día de una cadena reconocida de cruceros que llega a la provincia de Colón. En esta temporada, muchos de los estudiantes que participaron de esta actividad residen en las calles de Colón, cercano al puerto de cruceros. ¡Qué buena experiencia!